Hola amigos viajeros, soy Felicitas y les traigo un nuevo episodio de Ojos de Turista. En el episodio arubiano de hoy vamos a conocer cómo es un supermercado en Aruba, una panadería en la isla y cómo es el mejor restaurante de Aruba. Vamos a entrar en un supermercado en Aruba para ver los precios. Bastante grande. Tienen dos chocolates de Holanda. Los más baratos que encontramos para regalar son estos. Que salen un dólar con un 94. Estas barritas chiquitas. Tienen una cantidad veganos ahí, esos están a 3,19. Los blinds 5,42. Bueno, estos son un poquito más caros, como bombones. 2,85. Estos 4,85. Tienen precio en florín y después al lado el precio en dólares. ¿Qué? Mirá como unos huevitos chiquititos de... Parecen caramelos. No, unos huevitos chiquititos de Kinder. Y después acá hay gomitas. 2,17 dólares. Después estas negras que no sé qué son. ¿Son todas? Son todas en Dutch. O sea, en blanda es 3,77. Acá hay más. Que nos dijeron que algunas son saladas y las otras son dulces. Pero bueno, nada, habrá que probar. Raras. Como tipo caramelo en media hora. Pero bueno, hay que llevarlas. Ahora, ¿cuánto está la leche acá? Un dólar con 39. Bueno, está parecida allá, ¿no? 2 dólares. Y esta, bueno, no. Esta ya es vegana. De barista. Un poco más cara. Me sentí a volver a canela en todo el supermercado. Y son estos como mini waffles que está haciendo acá. Como unas bolitas que después las aprieta en esta máquina. Nada. Ahí adentro se están haciendo los waffles. Después quedan así. Los pasan por ese caramelo. Y después quedan así. Es como algo muy típico. Los Países Bajos, blanda. No de acá. Pero bueno, tienen mucha influencia. La palta está a... 1 dólar 57. ¿Qué? ¡Ey! Me llevo paltas para allá. Y 7,97 el kiwi. Ese sí es caro. Lo único made in arruga. He hecho una arruga que encontré. Fue esto. Como un dulce de papaya con chile picante. En distintas versiones. Conclusión, tiene muy poco para arrancar. Te diría que casi nada. Así que estamos llevando casi todos los dulces de Holanda. Dutch. Dutch sweets. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Antes de seguir recorriendo la isla, tocó cargar combustible. Como sucede en ciertos destinos, esta estación es de autoservicio y cada uno puede cargar. La moneda de la isla son los florines. En casi todos los lugares se puede pagar con dólares. Y con el auto lleno, ahora nos fuimos a llenar el estómago. Junto a Mayra, nos vamos a conocer una panadería típica de Aruba. Nos bajamos en el medio de la ruta a una panadería típica de acá. ¿Cómo le dicen acá a la panadería? Es la que llaman huchada. Huchada. Huchada con H. H-U-C-H-A-D-A. Huchada. Huchada. Ustedes lo van a pronunciar huchada, pero en paviamiento sí se pronuncia la H. Huchada con H. Bien, huchada. Acaban de reconstruir. Acá están los helados, pero lo que les quiero mostrar están acá. Como una empanada. Nos tratamos de acordar. Sí, 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 sí. Una empanada. Y las croquetas. Las croquetas. Y como pastiche. Acá le dicen pastiche a la empanada. ¿De qué quieres? ¿De queso o...? Bueno, acá las chicas están probando. Yo no puedo porque soy celíaca, pero Luchi... Vamos a ver. Buenísimo. ¿Es como la Argentina? Sí. Tiene más masa. Y creo que porque estamos cerca del mar se siente... Más de mar. Tiene un gusto rico. Y a ver la croqueta. Este tiene picante, este sin picante. Vamos con la picante. Es buena. Para valientes. Muy buena. No, no tan picante. Tiene un gusto ahumado. Está más rico. Sí. Para la picadita, un pernecito, una cerveza. ¿Cuántos dólares sale cada una de estas? Una croqueta, una empanada. Va a merecer un dólar veinte. Este símil, chepa. Uy, qué rico. Eso me gusta. Bueno, mientras ellas siguen, yo lo que sí puedo tomar es un juguito. Así que preguntamos por dos frutas típicas de acá. Bueno, voy a tener que usar... No sé de usar mucha bombilla, pero la voy a tener que usar. Ah, es compostable. Listo. Es como voy a darle. De tamarín y de sorsaca. Tamarín es el tamarindo, ¿no? A ver. Mmm, es como ácido. Qué rico. Luego de disfrutar un maravilloso atardecer, agarramos el auto y nos fuimos directo a uno de los restaurantes más lujosos de la isla, Papi Amento. Este reconocido restaurante está situado en una casa cunucu histórica. Lleva el nombre del idioma oficial de Aruba y es el sitio favorito de la familia real holandesa, cuando viaja a este destino caribeño. Al llegar, nos recibió el encargado y antes de sentarnos a la mesa, hicimos un recorrido personalizado por la casona antigua. Una construcción de más de 175 años. Allí pudimos conocer la historia de este tradicional restaurante de Aruba. Luego de Edwards, el dueño de Papi Amento, nos llevó a conocer la exclusiva caba con más de 360 etiquetas, 2.000 botellas, que cuestan entre 22 dólares y 200 dólares. Entre todas estas botellas, claro, habían varios vinitos argentinos. ¡Qué orgullo! En el living de la casona vimos una caja enorme con una tortuga y obviamente que teníamos que saber para quién era. Esa misma noche, una comitiva de los Países Bajos y la hermosa escultura viajó con ellos para ser obsequiada a la princesa Catalina Amalia de Orange, la hija de Máxima. Bueno, 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 basta de tanta historia, me estoy muriendo de hambre. Ahora sí, nos vamos a comer. Nos tocó una mesa en los jardines tropicales de la casa, al lado de la piscina, todo muy instagrameable. Las recomendaciones de la casa fueron, por un lado, camarones asados en una piedra caliente, hipercarnosos y sabrosos. Y por el otro, el plato favorito de la reina Beatrix. A simple vista, parece una lasaña, pero se llama keshi jena, que se traduce como queso relleno. Es queso holandés o gouda, relleno con carne molida muy parecido al relleno de las empanadas. Lleva aceitunas, cebolla, especias y pasas de ciruela. Un plato muy típico de los Países Bajos que se cocina en la mayoría de las casas de Aruba. No soy muy fan de las pastas, pero esta casi lasaña, la verdad, que vale la pena. Y ahora sí, como decimos en Argentina, panza llena, corazón contento. Qué lujo haber podido probar las delicias de este restaurante top y tradicional de Aruba. Le pongo 7 felicines, porque hubiese estado bueno terminar la cena con un traguito mientras refrescamos los pies en la piscina. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo para seguir viajando con ojos de turista. Chau, chau.